¡Suscríbete al canal! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo, señoras y señores! ¡La puerta del Toril se abrió! ¡Placer compartir con todos y cada uno de ustedes! ¡Fuerias y fiestas! ¡Ah, bueno! ¡Prendieron la rumba ya! ¡Azul, azul, 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 azul! ¡Johansi González! ¡Va un taré que va corriendo, que va raspando, que rápidamente busca la parte del tapón de la manga! ¡Si aguanta el toro! ¡Y así el toro se devuelve para el corral de la manga! ¡Johansi González se lo llevó! ¡Y por las tenangueras! ¡Y empartó! ¡No! ¡Bocallán! ¡Rojo, rojo! ¡Rojo! ¡Pero cuál de los dos! ¡Rojo, rojo! ¡Derriba! ¡El derriba! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Kenny Bermota! ¡Este es amarillo! ¡Eduardo Castellano! ¡O un taré que viene buscando el centro de la manga! ¡Por las tenangueras! ¡Eduardo se lo enrolló! ¡Azul, jálese para atrás! ¡Eduardo Castellano! ¡Toro que se va agilando para el tapón de la manga! ¡Se lo llevó! ¡Eduardo Castellano para el tapón de la manga! ¡Se fue! ¡Aquí está el tapón de la manga! ¡Por las tenangueras! ¡Vecto andó con la noyerte! ¡Y no se le cayó! ¡No! ¡Ha coleado verdaderamente escalofriante! ¡Dígalo! ¡No le copiamos! ¡Azul, azul, azul, azul! ¡Johancy González! Patrocinado por Valentina Lira. ¡Espero que se encuentra echado tres cuartos de manga hacia la zona del tapón de la manga! ¡Placer compartir escenario con el número uno de hoy, mañana y siempre, don Nicolás Pelón Empinosa! ¡Se levanta el toro! ¡Si agila el toro, se devuelve el toro! ¡Johancy González Falta, ponde la manga! ¡Johancy se lo llevó! ¡Si aguanta el toro! ¡Si agila el toro! ¡Caminando el toro! ¡Hoy bajo el acompañamiento musical del sonido, la nueva generación del coleo! ¡Sonido y video! ¡Toro que se vino! ¡Toro que viene encarando, buscando el centro de la manga por la talanquera! ¡Johancy se aguanta el toro! ¡Puede venido lo del turno número dos! ¡Categoría novato! ¡Dos minutos! ¡Toro que se agila! ¡Toro que se va! ¡Toro que se aguanta! ¡Toro que se va caminando lentamente! ¡Johancy González! ¡Rojo y amarillo! ¡Lo va a agarrar al alicate! ¡No sabe lo duro que jala un peine cuando el pelo esté enredado! ¡Hacia el corral de la manga se lo llevó! ¡Toro caminando lentamente! ¡Johancy González! ¡Toro que se agila! ¡Toro que se fue! ¡Toro que se va! ¡Hacia el corral de la manga! ¡Johancy se lo llevó! ¡Johancy por la talanquera! ¡Señor partó! ¡Y el toro se le cayó! ¡Mosca! ¡Rojo, rojo, 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 rojo! ¡Keniver Mota! ¡Coleadores detrás! ¡Coleadores! ¡Mosca ya! ¡Sigue rojo, sigue rojo! ¡Keniver Mota lo tenía! ¡Mosca! ¡Sigue rojo, sigue rojo, sigue rojo! ¡Amarillo y azul! ¡Un minuto! ¡Toro solo! ¡Abre verde, 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 verde! ¡Réstor Castillo! ¡En la perla negra con el toro que se aguanta en la parte de un rincón de los corrales! ¡La nube negra! ¡Uh! ¡Estamos de feria! ¡Estamos de fiesta! ¡Ferias en honor a la Virgen del Carmen! ¡Manga de coleo! ¡Goleadores de San Joaquín! ¡La tierra de las panelas y los pastores! ¡30, 30! ¡30 segundos! ¡Toro que se viene caminando lentamente de los corrales para dentro! ¡Por la talanquera Castillo se lo enrolló! ¡Y por la talanquera Simeon partó! ¡Y el toro se le cayó! ¡Azul! ¡Azul, corto el toro! ¡Ok! ¡Detenemos el tiempo! ¡El juez de manga está indicando que de tenernos el tiempo el coleador estaba ya pisado con el caballo! ¡Según allá el juez de manga! ¡Ok! ¡Gracias a Dios sin consecuencia! ¡Los paramédicos por favor! ¡Ok! ¡Tiene 10 segundos el coleador González! ¡Se le activa el tiempo por la talanquera Simeon partó! ¡Y se la dejamos allá a los colegas! ¡Verde, verde, verde! ¡Tiempo vencido, tiempo vencido, tiempo vencido, tiempo vencido, tiempo vencido, tiempo vencido!